Hola amigos como están? El día de hoy les traemos finalmente luego de un poco de atraso debido a la pandemia y distintas cosas el número 8 de Dead Note publicado por editorial Ibrea como siempre lo vamos a sacar de la bolsa, les vamos a mostrar el frente, la contratapa sacaremos el sobrecubierta y luego les mostraremos el interior en detalle pero antes como siempre los invitamos a que se suscriban a nuestro canal apretando la campana luego de hacerlo, así activan notificaciones si saben cada vez que agregamos un vídeo nuevo o empecemos una transmisión en vivo y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales cuyos links van a encontrar en la descripción de este vídeo y también los invitamos a suscribirse al canal de Sailor Gamer, mi amor denote a Mirka aquí presente que no va a estar existiendo como siempre en este unboxing, en cuyo canal van a encontrar un montón de vídeos copados con reviews, unboxings, videojuegos, transmisiones en vivo y mucho más así que suscríbanse sin falta y bueno amigos habiendo hecho la presentación vamos al unboxing vamos vamos y llegó el momento de ver el número 9, que antes me confundí, dije el número 8 pero este es el número 9 de Death Note el 8 lo hemos mostrado hace unos meses y aquí pueden ver la cortada muy copada muy lindas ediciones como siempre las de Ibrea aquí vamos a ver el lomo que está dado vuelta o no, a ver no, está bien y la parte de atrás vamos vamos a sacar el sobrecubierta vemos las solapas internas las solapas internas y finalmente el tomo la parte de atrás la parte de atrás y vamos a empezar a verlo por dentro la sección de personajes como siempre al principio del tomo el índice el índice una ilustración copada las primeras páginas las primeras páginas como siempre digo hermoso trabajo de blanco y negro el de este manga y ahora les vamos a mostrar el interior pero salteando algunas páginas así no se los mostramos completo ni les damos spoilers y nos seguimos acercando al final de la serie que conocí gracias a Sailor primero en su formato de anime que creo tengo que chequear pero hasta hace poco por lo menos estaba completo en Netflix debe seguir el anime completo en Netflix así como las películas tanto a la que ha hecho Netflix que no nos gustó como las japonesas anteriores y hablando de películas le he hecho le he hecho a Sailor en estos últimos días las primeras películas de la saga de Ringu o de Rin como se la conoció en Estados Unidos aquí dependiendo de la traducción será conocido como el grito la llamada cualquier cosa las películas de Sadako de ese VHS que si uno veía se agarraba una maldición y bueno en fin y además de que a mí ya me habían gustado originalmente y a Sailor le gustaron notamos ciertos paralelismos posibles influencias quizás que tomaron en Death Note de las películas de Ringu se las recomendamos amigos si quieren verlas las versiones norteamericanas de las películas de The Ring no estaban mal tampoco aunque no eran lo mismo las americanas creo que en Netflix se encuentran aquí vemos algunos otros cómics de Ibrea pero si quieren ver las primeras películas de Ringo las pueden encontrar en Amazon Prime Video la plataforma de streaming de Amazon y aquí podemos ver al final las instrucciones para leer un manga correctamente y así hemos llegado al final de un nuevo tomo de Death Note el número 9 que ha salido ya hace unas semanas pero nos fuimos atrasando para conseguirlo y aquí finalmente lo hemos conseguido y se lo estamos terminando de mostrar amigos muy recomendable búsquenlo si este video les ha gustado que esperamos que así haya sido les pedimos que nos den un me gusta y les reiteramos como siempre la invitación a suscribirse a nuestro canal apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones y así saber cada vez que agregamos un video nuevo o empezamos una transmisión en vivo les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales cuyos links van a encontrar en la descripción de este video así como los links del canal y las redes sociales de mi hermosa Sailor Gamer a quien le agradecemos por habernos asistido en este unboxing y a cuyo canal y redes sociales les recomendamos a todos que se suscriban así que háganlo y bueno amigos esperemos que se encuentren muy bien que les haya gustado este video nos vemos muy pronto en el próximo y hasta entonces nos despedimos chau 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 chau